...donde sea, estoy haciendo conocimiento de una callejera Esto es pa' que escuches y entiendas Cómo te meto en la labia, puesto sigo tu receta Yo le meto todo lo que siento Mi aliento es para mi gente del barrio del adecto Hijo, perú, yo represento al cien por ciento Manifestando lo que siento Haces de hacer bien manifiesto Y con los elegantes no me vuelvo Un poeta callejero Escribiéndose, la vida es de un esquí Ya lo escribí, ya lo viví Éramos diamantes, poco a poco fuimos creciendo Luego también salen más torrantes Porque yo solo tengo baterías Es de cochino Es de cochino Esta gente, que siempre sale pa'lante Con mi gran ponen las ideas en parlantes Esto es pa' que escuches raperos ignorantes Y después las pegas de maleantes Porque soy calle, soy barro, soy solo Por eso me mantengo